Si yo impongo el orden en Judea, tendré el puesto que quiero, y tú subirás conmigo. ¿Y sabes a dónde llegarás? ¡A Roma! Sí, tal vez al lado del mismo César. No miento, Judá, puede ocurrir. Y este es el momento, es el momento. Si restablezco el orden, me darán el puesto que quiera, y subirás conmigo, lo prometo. ¿Sabes dónde terminarías? ¡En Roma! Sí, tal vez al lado del César, en persona. ¡De verdad, de verdad! Es posible, y en este momento, Yuda, tienes que creerme. O estás conmigo o en mi contra, no tienes otra salida. O estás a mi favor o en contra mía. Si tengo que elegir, debo estar en contra tuya. O estás a mi lado o te opones a mí, no hay alternativa. ¿Estás conmigo o en contra mía? Si no hay otra alternativa, estoy en contra tuya. Debe ser todo una mujer, ¿no? Sí, y es tuya. Ya que ha nacido, hija de tu esclavo. Cuando te heredé, heredé a un amigo, no al esclavo. Debe ser una hermosa mujer. Sí, y de su propiedad. Ya que es la hija de uno de sus esclavos. Simónides, cuando te heredé, heredé a un amigo, no un esclavo. ¿Será posible que nos hagas esto? Amigos tuyos, la familia que amaste. Poniéndote como ejemplo, César, a la traición. Al condenar sin vacilar a un viejo amigo, yo tendré más poder. ¿Es posible que puedas hacernos esto? A personas que conoces, a una familia que amaste. Al poner el ejemplo contigo, evitaré la traición. Al arrestar a un viejo amigo, sin dudarlo, todos me tendrán miedo. Permita Dios mi venganza. Le pediré que vivas hasta que regrese. Te prometo que cobraré venganza. Me sale, espero seguir vivo hasta que regrese. Las formalidades de la adopción ya han sido completadas. El joven Arius ahora es portador legal de mi nombre y heredero de mi propiedad. Las formalidades de adopción finalmente están completas. El joven Arius ahora es el portador legal de mi nombre y heredero de mi propiedad. Judá, ya no tienes que seguir buscando. Ha terminado. ¿Cómo? Judá. ¿Terminado? Judá, olvida, 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 Mesala. ¡Regresa a Roma! Judá, este es el fin de tu búsqueda. Ha terminado. ¿Terminado? Judá. ¿Terminado? Judá, olvida, 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 Mesala. ¡Vuelve a Roma! Entonces, Judá, si vences a Mesala y lo ve el nuevo gobernador, las noticias quemarán las calles de todo el mundo romano. Poncio Pilatos estará. Sí, listo para aplastarnos, pero tú lo harás ver que hombres nacen aquí. Y luego, Judá, luego, si derrotas a Mesala y el gobernador está ahí para verlo, la noticia recorrerá las calles de todo el mundo romano. Poncio Pilatos está aquí. Sí, y está listo para humillarnos, pero tú harás que vea la clase de hombres que somos. La libertad perfecta no existe. El hombre maduro conoce el mundo en el que vive. Y por ahora, el mundo es Roma. La libertad perfecta no existe. Un hombre adulto conoce el mundo en el que vive. Y en el presente, el mundo es Roma. ¿Tú crees que... que tu madre y hermana han muerto? ¿Que terminó la carrera? ¿No ha terminado, Judá? No ha terminado, no es... ¿Crees que tu madre y Tirsa están muertas? ¿Ya terminó la carrera? No ha terminado, Judá. No ha terminado, Judá.